Gente, vamos a analizar a continuación varias noticias de Leo Messi. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias de Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas durísimas declaraciones sobre Leo Messi. Y es que tanto Messi como el Barça parecía una historia de nunca acabar. Sin embargo la economía por la que pasa el Barcelona ha propiciado su salida del conjunto azulgrana. Son numerosas las voces que se han pronunciado sobre lo que ha significado el argentino. Pero no solo en lo deportivo sino también en lo económico con las numerosas renovaciones. Quizá haya sido el mejor jugador de todos los tiempos pero a 70 millones de euros por año era una incineradora de dinero para el Barça. Así lo aseguró Karen Brady, vicepresidenta del West Ham. La que fuera también exdirectora general del Birmingham y una de las empresarias más reconocidas del Reino Unido. Habló en su columna de The Sun sobre el agujero económico azulgrana. Aclaró Brady que el ataque no era hacia el jugador argentino sino al que ha permitido año tras año que Messi haya renovado. José María Bartomeu dijo lo siguiente. Se marchó hace un año cuando era claro que había hundido al gigante catalán. Sentenció la empresaria británica que por tanto no le ha temblado impulso en hablar de esta manera sobre la estadía de Messi en el Barcelona. Vamos ahora a hablar de los días de tranquilidad que ha tenido Messi en Barcelona. El PSG espera con los brazos abiertos el debut oficial de Messi con la camiseta parisina. Pero mientras tanto el astro de Rosario ha aprovechado un fin de semana de descanso antes de volver al trabajo. Para ello Messi volvió a Barcelona a su casa de Castelldefels para reencontrarse con su amigo Luis Suárez junto a Neymar y desconectar tras unas semanas de mucho trabajo frenético. La imagen del argentino este domingo es la que ha publicado su pareja Antonella Rocuzzo a través de Instagram. Un vídeo corto pero intenso de la nueva estrella del PSG reposando cerca de su piscina. Messi quiere jugar el próximo domingo en la cuarta jornada de la LIC 1 frente al Reims. Si no debuta en ese encuentro tendría que esperar a la siguiente cita parisina frente al Clemón tras los compromisos de las selecciones. Y es que aquí podéis ver como de relajado ha estado Messi este domingo en Barcelona. Un Messi que ha dejado Barcelona y ha regresado a París para volver a los entrenamientos. El argentino ha emprendido este lunes el viaje de regreso a París. Como decimos tras disfrutar del fin de semana en Barcelona y Castelldefels. El argentino ha llegado al aeropuerto del Prat para tomar un vuelo con dirección a la capital gala. Donde retomará los entrenamientos a las órdenes de Mauricio Pochettino. Y es que aquí podéis ver el tweet de golazo de gol. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo con el vídeo de cómo Messi llega al aeropuerto del Prat para irse rumbo a París. Y allí lo esperan para debutar este próximo domingo. El esperado debut de Leo Messi con el PSG se producirá como decimos este domingo frente al Reims. Según asegura el equipo hoy lunes, el crack rosarino tendrá sus primeros minutos en la cuarta jornada del campeonato liguero. La idea de Pochettino es que entre ya en la convocatoria. Aunque todo apunta a que arrancará el choque en el banquillo. El ex del Barça que ha estado este fin de semana en Barcelona. Aprovechando que la plantilla del PSG tenía fiesta después de la victoria del viernes ante el Brest. Lleva ya un par de semanas entrenándose con su nuevo equipo. Pochettino dijo que no había fecha fijada para su debut. Aunque la realidad es que su estreno tiene ya día y hora este domingo a partir de las 20.45. Leo Messi que venía de estar casi un mes parado desde que Argentina conquistó en Maracaná la Copa América. Todavía no está ni mucho menos al 100% pero sí ya a un ritmo aceptable como para poder tener un ratito ante el Reims y poder deleitar a la afición del PSG. Ansiosa por verle jugar. Igual que Messi, Neymar también volverá a la lista de convocados este fin de semana. Con 9 puntos de 9 posibles. El PSG es líder solitario de la LIC 1. Ya que es el único equipo que ha sido capaz de sumar hasta ahora todos los puntos posibles en juego. Por tanto, máxima expectación por ver a Messi debutar con el PSG. Vamos a seguir como no hablando de Messi. En concreto de unas palabras sobre el argentino del cuti Romero. Messi y Barcelona emprendieron ya un diferente camino. De modo que Cristian Romero vio oportuno admitir lo que los rumores dijeron cuando la situación del astro argentino no estaba resuelta. El diario Marca explicó que uno de los factores de la no renovación de Leo Messi fue por un fichaje frustrado el de precisamente el cuti Romero. El jugador estuvo cerca pero Ronald Koeman rechazó su llegada. Al final el argentino se marchó al Tottenham con el que firmó hasta el 30 de junio de 2026. Con todo resuelto, Cristian Romero admitió que Messi se lo quiso llevar al Barcelona. Dijo lo siguiente, que Messi me haya querido llevar al Barcelona es algo impresionante. Es una locura el equipo que armó el PSG. Y estoy un poco triste por cómo Leo se fue del Barcelona porque yo lo hacía para toda la vida ahí. Le deseo lo mejor, es una excelente persona y ojalá pueda ganar todo junto a los otros argentinos que están allí. Dijo en Radio AM 550. Cristian Romero agradeció a Messi todo lo que compartió con él y aseguró que desde el primer día en la albiceleste le hicieron sentir como si estuviera desde hace años. Por tanto, se confirma la noticia, lo hablemos en más de un vídeo. La posibilidad de que Romero recalara en el Barcelona por recomendación de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de David Bacon. Y es que ya habla de llevarse a Messi cuando este acaba de aterrizar prácticamente en París. No ha debutado un Messi con el PSG y ya hay quien quiere verlo en otro club diferente. Ser uno de los mejores jugadores del mundo conlleva estas cosas. En la MLS están como locos por ver a Messi en la competición. Y David Beckham se ha puesto manos a la obra para que su plan no se quede solo en una quimera. Asegura Mirror que Beckham ha entablado ya conversaciones con Leo Messi. Le ha propuesto que se sume a su equipo, el Inter de Miami, una vez terminado su contrato con el PSG. La idea de Beckham es que Messi termine su contrato con el Inter. Muchas son las estrellas que antes de retirarse deciden probar suerte en los Estados Unidos. Y el exjugador y ahora magnate espera que también lo haga el rosarino. Mirror da prácticamente por hecho que antes de colgar las botas, Messi pasará por el Inter de Miami. Prueba de ello para el rotativo británico es que el argentino habría comprado seis áticos de lujo en dicha ciudad americana. Añade dicha fuente que Cristiano Ronaldo también estaría en la mente del Inter de Miami. Pero el club se habría decantado finalmente por Messi, que tendría el visto bueno de otras personas influyentes como el copropietario de la entidad, Jorge Mas. Este último en unas declaraciones a Miami Herald ya habló sobre la posibilidad de ver a Messi en el Inter de Miami. Dijo lo siguiente, soy optimista de verle algún día con nuestra camiseta. Creo que así completará su legado el mejor jugador de nuestra generación. Cumplirá con las ambiciones de los dueños del Inter de Miami de construir un equipo de clase mundial. Comentó recientemente, pero a Messi aún le queda para terminar su contrato con el PSG. En París están como locos, como hemos dicho anteriormente, por verle debutar. Y habrá tiempo de pensar en ese hipotético futuro en la MLS. Y ya para acabar vamos a hablar de los tokens oficiales que ha lanzado Leo Messi. Si, el argentino es una leyenda del fútbol, pero más en concreto del Barcelona. Era impensable que sacara a la luz su colección de tokens sin el color azulgrana. Y una vez formalizados estos valores virtuales a través de sus redes sociales, se confirmó que el conjunto culé gozará de protagonismo en varios de sus diseños. En uno de ellos, el argentino, aparece de espaldas protagonista de un edit de estilo robótico. Este cuenta con dos versiones, una en la que luce el 30 de su elástica en el PSG y otra de su 10 en el conjunto español. En un lado de su testa se puede leer el apodo GOAT, greatest of all time. El mejor jugador de todos los tiempos en español, que le caracteriza tanto a él como a otros cracks de diversos deportes. ¿Pero qué es un NFT o un token? Este valor virtual ha adquirido mucha notoriedad en los últimos meses. Designa a piezas de arte digitales con un solo dueño que pueden levantar cantidades de pago apabullantes para aquellos que no están relacionados con este mundo. Los abonos se efectúan mediante criptomonedas. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram de Leo Messi publicitando estos nuevos tokens. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!